Hace unos días, vivimos una de las historias más tristes y más trágicas en Los Ángeles, California. Con cartel de sold out colgando y un abarrotado Staple Center, tanto el pasado viernes como el sábado, la banda MS quiso recordar la pérdida de la que todo el mundo ha estado hablando desde principios de este 2020. Kobe Bryant y su hija Gianna fallecidos en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero. Esta noche estamos en la casa, en la casa de un hombre que amó al Kobe latino y el Kobe latino y lo amaba a él. Si nos voy a hacer el favor, de ponernos de pie y vamos a montar hasta el cielo. Un minuto de aplausos para Kobe y Gigi Bryant. Emotivos momentos acompañados de un video que pusieron la piel chinita a todos y cada uno de los más de 35 mil espectadores que presenciaron el concierto. Después de semejante muestra de cariño, obviamente quisimos platicar con estos muchachones, que además acabaron de ser reconocidos horas antes por el estado de California con este certificado. Con todo nuestro cariño y respeto, yo creo que está aún muy reciente y muy sensible ese asunto, todo el respeto a su familia, la gente que en vida lo amó y lo quiso. Fue algo que se nos ocurrió, bueno, a última hora empezamos a aprender qué hacer, porque creemos que es importante, no estamos en una casa, la primera vez que estamos en esta casa y esta casa es la casa de Kobe Bryant. Así es. Estoy triste, pero mi vida continúa. Con estas palabras, Sara Salazar, la viuda de José José, reconoció que aunque no tiene ánimos de celebrar su cumpleaños, está...